bienvenidos a solo ofertas digital mi nombre es karina hernández y los quiero invitar a que me acompañen porque si ustedes están interesados en vender o en comprar que creen aquí van a encontrar solo ofertas no sé si les ha pasado seguramente que sí cuando necesitamos dinero volteamos para todos lados y decimos bueno y ahora quién me presta y nadie levanta la mano pero que creen el día de hoy yo les vengo a presentar valladolid servicios financieros y quiero darle la bienvenida a mi amigo y delberto barrios para que nos platique todos los detalles como estás bienvenido muchas gracias efectivamente nosotros somos valladolid servicios financieros pertenecemos a caja morelia valladolid tenemos 58 años de trayectoria y de experiencia y avalados los subrayos por la comisión nacional bancaria y de valores y delberto cómo puedo ser socio de valladolid porque a mí me interesa muy fácil con tu identificación tu comprobante domicilio y la aportación social que es mínima de 500 pesos a ver pero si yo necesito dinero en efectivo hay oportunidad o nada más en crédito de casa y coche cosas así no fíjate lo puedes hacer damos este dinero en efectivo créditos muy rápidos que son hasta 15 mil pesos 50 mil 150 mil pesos llegas muy fácil a ellos y la otra es crédito de auto financiamos para créditos para autos nuevos 700 mil semi nuevos 500 mil crédito de para casa este crédito para los ganaderos para los agricultores estamos para servirles y para hacer ese traje a la medida oye y en valladolid casa financiera como cuánto tiempo me tarda hacer un trámite hacer socio de ustedes es de inmediato tú llegas a cualquiera de nuestras seis sucursales que tenemos en guadalajara y la o bien tenemos dos en tonalá y es rapidísimo bueno yo les recomiendo una cosa ingresen pero ya a la página web porque de verdad habrá una sucursal muy cerca de ustedes te agradezco mucho y delberto qué maravilla que vengas a darnos estas noticias de estas si se agradecen estamos para servirles y para cumplir sus sueños y para que alcancen todas sus metas eso me encanta y delberto barrios muchas gracias hasta luego valladolid casa financiera no se les olvide apúntenle su agenda la presa la purísima se ubica en el municipio de irapuato en el estado de guanajuato es uno de los lugares preferidos de vecinos y turistas para pasear y hacer un día de campo el paisaje del templo de la virgen de los dolores asomándose en medio de la presa la purísima es ya un atractivo turístico debajo de estas aguas se encontraba el poblado del sangarro la iglesia data de mediados del siglo 19 a la fecha aún se conserva su estructura original sus arcos internos lucen su grabado original una cúpula y parte de su atrio a este lugar asisten antiguos pobladores para recordar sus historias y visitantes que buscan tesoros el 25 de noviembre del 2005 se declaró área natural protegida la presa la purísima guanajuato fue construida en 1979 para evitar inundaciones en irapuato y localidades circunvecinas y para todas las personas que busquen una galera una cortina una persiana enrollables o romanas yo les tengo la solución las mejores cortinas al mejor precio saben dónde en decorativo blinds brothers vale la pena que vengan y que le den una nueva imagen a su hogar en donde en decorativo blinds brothers es momento de ahorrar e invertir que les parece en renovación sustentable calentadores solares y es que no olviden que con nosotros pueden apartar su calentador solar con tan sólo 500 pesos el momento de ahorrar gas el momento de ahorrar en su bolsillo el momento de cuidar el planeta y que mejor que con renovación sustentable calentadores solares bienvenido a tu cápsula de nutrición hoy te voy a platicar sobre la microbiota intestinal sabías que la microbiota intestinal anteriormente conocida como flor intestinal es considerada como nuestro segundo cerebro está debido a que tiene millones de neuronas y es independiente a nuestro cerebro lo cual actúa solo el 70 por ciento de las células de nuestro sistema inmune se encuentra en nuestro intestino donde habitan todas las bacterias buenas que se encargan de mantener saludable a nuestro intestino permitiéndole tener una mayor absorción de todos los nutrientes que consumimos por lo tanto tener una microbiota intestinal fuerte es fundamental para tener una mejor digestión así como también generar energía durante el día tratar enfermedades alergias prevenir la depresión la ansiedad y estar sin inflamación tú puedes mejorar y mantener tu salud digestiva e intestinal consumiendo probióticos que son las bacterias buenas que se encuentran en el yogur en el kefir entre otros y prebióticos que son el alimento de nuestras bacterias que se encuentran en la fibra de las frutas las verduras los cereales integrales entre otros y por último pero no menos importante es fundamental reducir el estrés meditando de 15 a 20 minutos al día dormir muy bien y realizar ejercicio y como decía hipócrates todas las enfermedades nacen del intestino esto es todo por hoy nos vemos hasta la siguiente semana y quédate al pendiente para un nuevo consejo del pueblo y para el pueblo que creen todo tipo de ventanería y puertas de aluminio lo que se les ofrezca persianas alfombras domos barandales templados piso laminado lo que sea de verdad lo que necesiten de puertas o ventanas nosotros somos lo que ustedes están necesitando visite nuestra sala de exhibición elijan el diseño que más les agrade y aquí lo fabricamos del pueblo para el pueblo cercas ciclón tenemos cerca electrificada cerca cerrajero y los picos a sólo 150 pesos somos fabricantes de abrazaderas y accesorios para cercas e invernaderos llame porque nosotros vamos hasta su domicilio no hay necesidad de que usted venga nosotros vamos y que cree somos cercas ciclón a todos en nuestra casa siempre nos hace falta un mueble y que mejor que de lis muebles y para eso diego gamboa con nosotros muchas gracias carina por la invitación un gusto estar aquí con todos ustedes y una empresa de más de 60 años de guadalajara para el mundo una empresa de la que toda la familia y todos los colaboradores somos muy orgullosos cómo se logra la permanencia de tantos años cómo se logra que la gente diga quiero ir a lis muebles porque está garantizado claro es una constante innovación estar a la vanguardia y dar esos estilos que la gente busca no esa comodidad esos colores y esos detalles que busca uno proyectar en su casa y además hay para todo tipo de familia para todo tipo de personas para todo tipo de casas y sobre todo en tendencia así es nosotros somos una marca que estamos siempre a la vanguardia visitamos todas las expos alrededor del mundo y somos una empresa que nos les debemos a todos los mexicanos y además déjenme platicarles que tienen la fortuna de compartir con otros destacados artistas jaliscienses con empresas tequileras así es un match perfecto y hemos hecho campañas increíbles muy diferentes disruptivas como con mi amigo chava de casca huynh de un tequila muy bueno aquí de nuestra región donde hemos llevado los muebles en la tequilera no me imagínate para ellos el como lo disruptivo no carina de me siento en un lugar a gusto y me tomo un buen tequila ya nos dio sed que bárbaro diego oye además hay unas promociones que vienen maravillosas para todas las y por favor vengan a visitarnos este durante el mes de mayo el mes de la madre tenemos ofertas increíbles revisen las publicaciones y nuestras redes sociales por favor ya lo saben en lis muebles ahí los estamos esperando diego gamboa muchas gracias carina un placer bsc domos tenemos fabricación venta e instalación de policarbonato y vidrio tenemos una promoción en en películas de seguridad polarizada y decorativas además venta de policarbonato al mayoreo y menudeo malla sombra vidrio aluminio canceles de baño entre muchas cosas más los invitamos a que nos acompañen nosotros somos bsc domos prosel tenemos lo mejor de policarbonato con plásticos para cancel perfiles selladores y muchas cosas más tenemos una promoción en pedacera desde 155 el metro cuadrado puedes cotizar en la sucursal más cercana y ahí te atenderemos tenemos más de 10 años de garantía nosotros somos prosel hola qué tal me da mucho gusto no debemos estar aquí contigo hablamos de música hablemos de preguntas qué te parece esa pregunta del grupo los buquis a dónde vamos a parar son canciones que de repente se convierten en una pregunta lanzada al aire la respuesta no lo sabemos pero lo que sí es que josé luís perales también preguntó y cómo es él hablando de su yerno porque él estaba celoso de su hija que se iba a casar con un tipo y entonces él dice y cómo es él tanto que le mira se inspiró y puso esta canción como fue es otra canción que los cubanos bueno el gran compositor duarte nos deja y que se ha convertido en todo un clásico como fue no sé decirte que por cierto fue una canción muy especial en mi vida y entonces otra pregunta que puede ser ahí es do you really want to hurt me quieres lastimarme en serio esto lo canta boy george y subculture club cuál otra pregunta conoces en la música por ejemplo is there anybody out there es que hay alguien allá afuera pink floyd en su disco the world o simplemente el grupo a question mark te acuerdas el grupo que se llamaba signo de interrogación y sus 96 lágrimas habría que estar ahí cuente y cuente pero sabes que tengo más preguntas sin respuesta después en este próximo musicalísimas gracias han ustedes escuchado hablar de la clínica del dolor seguramente cuando te duele la rodilla empiezas a preguntar a dónde puedo ir pues a la clínica del dolor ahí hay un tratamiento sin cirugía tienen más de 30 años de experiencia con suplementación de líquido sinovial además hacen un eco guiado con ultrasonido aparte déjenme decirles que hay un 50 por ciento de descuento en la primera consulta esto únicamente en la clínica del dolor si a ustedes les hacen falta llantas para su coche yo tengo las mejores marcas tengo los mejores precios y saben dónde en maxis son seis meses sin intereses pago con tarjeta además tenemos una sucursal en la colonia misión del bosque y otra en la colonia loma bonita pero por si esto fuera poco horario corrido de lunes a viernes de nueve de la mañana a siete y media y los sábados también estamos con ustedes de nueve de la mañana a tres de la tarde así es que ya lo saben hay que cambiar las cuatro llantas de su coche y hay que aprovechar que hay seis meses sin intereses en pago con tarjeta en donde el maxis bienvenidos mi nombre es jacob macías chef ejecutivo del presidente intercontinental el día les vamos a preparar una ensalada de tomates con queso mozzarella primero vamos a mezclar nuestra mezcla de jitomates tenemos jitomate guaje y una mezcla de jitomates cherry tenemos pera amarillo pera y pera rojo esto lo vamos a aderezar le vamos a poner un poco de pesto esto hecho de aceite de oliva albahaca un poco de queso parmesano vamos a poner sal y pimienta y un toquecito de aceite de oliva mezclamos y reservamos vamos a poner nuestro queso mozzarella es queso mozzarella fresco vamos a aderezar con un poco de aceite de oliva con un toque de sal y pimienta y acompañamos con la mezcla de jitomates marinado por último ya nada más para decorar unas hojitas de albahaca fresca en orea automotriz tenemos reparación de transmisiones automáticas electrónicas direcciones hidráulicas de todas las marcas frenos y clutch además recuerden que un automóvil afinado ahorra gasolina y no contamina en orea automotriz tenemos mecánica en general lo que necesiten por ejemplo servicio autoeléctrico suspensión amortiguadores diferenciales radiadores reparación de motores y muchas cosas más así es que ya lo saben en orea automotriz los estamos esperando en csg de grupos y mec tenemos aceros comerciales y estructurales csg comercial tenemos ángulos soleras canales viga y ps con el corte a la medida redondos cuadrados varilla corrugada solera buey entre muchísimas cosas más pero lo más importante es que vendemos desde una pieza y sobre todo tenemos precio especial a constructoras así es que los esperamos en la colonia la nogalera nosotros somos csg de grupos y mec hola amigos soy la licencia roxana camacho y el día de hoy vengo a platicarles que el pasado mes de marzo el pleno del senado de la república aprobó la reforma a la ley general de los derechos de los niños niñas y adolescentes y con eso se crea el registro nacional de deudores alimentarios o de obligaciones alimentarias esto cobra especial relevancia puesto que ahora los tres niveles de gobierno tendrán que tomar en cuenta que las personas no se encuentran en este registro para poder realizar diversos trámites a favor de los ciudadanos como es la expedición de la credencial para votar el pasaporte la licencia de conducir así mismo las personas no podrán realizar compraventa de inmuebles ni sesión de derechos y del mismo modo tampoco podrán ser candidatos a ocupar cargos de elección popular de ningún rango esto cobra relevancia puesto que se están tomando en cuenta los derechos de las niñas los niños y los adolescentes y el hecho de que el brindar alimentos no recaiga sobre únicamente uno de los progenitores por el día de hoy sería todo nos vemos en la próxima para todas las personas que están buscando la mejor llanta de taiwán que creen les tengo una noticia con federal ahora en méxico la mejor llanta de taiwán y además con promociones de 6 a 12 meses sin intereses pagando con su tarjeta donde estamos estamos en colonia loma bonita a una cuadra y media de conchitas los quiero esperar los quiero saludar porque tenemos horario corrido de lunes a viernes de 9 a 7 30 pm y los sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde así es que ya lo saben disfruten con la mejor llanta de taiwán ahora en méxico a través de federal para todas las personas que deseen estrenar su calentador solar les tengo una gran noticia les tengo un calentador solar ya instalado por tan solo seis mil pesos como si seis mil pesos y además con cinco años de garantía les voy a mandar a los mejores técnicos profesionales que van perfectamente hasta su casa donde usted puede pagar con seguridad sin riesgos y con su tarjeta de crédito además utilizamos material de calidad instalamos hoy mismo hoy pero donde por supuesto en solares gdl si existe un anfibio curioso y polifacético en este mundo esas son las ranas adorables para unos repulsivas para otros existen hasta cuatro mil tipos de ranas en todo el mundo ningún tipo de rana puede vivir en agua salada ya que biológicamente necesitan de agua purificada y dulce para hacer sus funciones básicas y sobrevivir actualmente hay un 40 por ciento de especies de estos anfibios en peligro de extinción no se conoce con exactitud su promedio de vida pero hay ejemplares que han sobrepasado los 20 años de existencia la respiración de las ranas se hace de dos maneras mediante la piel y mediante los pulmones esto es básicamente para poder adaptarse al medio acuático o al medio terrestre para todas las personas que están buscando una puerta que se adecue a su casa pues yo le tengo la puerta a su medida más de 100 modelos en exhibición así es que ya lo saben ¿dónde? por supuesto en Puertas de Occidente estamos en Avenida Washington en la Colonia Ferrocarril Puertas de Occidente Ahora les tengo una gran oportunidad de una casa en venta en tan solo un millón trescientos mil pesos ¿lo escucharon bien? es una casa en Tlajomulco en Villa Esmeralda tiene tres recámaras amplias está en esquina tiene espacio para cuatro autos y con jardín excedente así es que mayor información con la señora Gina al teléfono 3311-19-0557 La rémora es un tipo de pez que tiene una ventosa y que es capaz de adherirse con fuerza a otros animales marinos y luego despegarse fácilmente sin hacerles daño La rémora se adhiere a ballenas, rayas, tiburones, tortugas y otros animales marinos sin importar la textura de su piel o caparazón y se alimenta de las sobras de comida que estos dejan así como de parásitos mientras tanto disfruta de un viaje gratis y sin el peligro de que sus depredadores la ataquen los investigadores están estudiando como la ventosa o disco de succión de la rémora le permite pegarse de manera suave pero firme a diferentes superficies estos animales abundan en todos los océanos del mundo y viven en una profundidad que varía entre los 20 y los 50 metros las rémoras habitan desde el océano pacífico, índico y atlántico hasta el mediterráneo asimismo son pasajeros que se encuentran cerca de la costa pero también en alta mar, en aguas tropicales o templadas incluso suelen encontrarse cerca de los arrecifes de coral muchísimas gracias a toda la gente por su compañía es un placer haberle presentado Solo Ofertas mi nombre es Karina Hernández y no se les olvide que todos los sábados entregamos el periódico Solo Ofertas en los principales cruceros de nuestra hermosa Perla Tapatía por edecanes profesionales no se les olvide pedirlo, es de manera gratuita nosotros somos Solo Ofertas Digital gracias por su compañía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!